a pasajes difíciles en Pablo número 9 vamos a leer tres pasajes primero, Efesios 2, versículo 8 al 10, dice así porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no precede a ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, y de ahí nos vamos a 2 Timoteo 1, 9 dice así, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras sino por su propia determinación y gracia, nos concedió este favor en Cristo Jesús, antes del comienzo del tiempo y finalmente, y esto muchos que niegan en la predestinación, aquí está antes del comienzo del tiempo así que, bueno, ahí dice lo que dice la Biblia en Tito 3, 5 al 6, dice así dice Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia nos salvó mediante el amiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador estos tres pasajes de Efesios, de 2 Timoteo y de Tito aportan indiscutiblemente el contraste entre gracia y las obras cosa que la nueva perspectiva de Pablo dice que no está en la mente de Pablo estos textos asumen que alguien se está jactando de poder hacer obras de la ley para salvación a pesar de que estos tres textos se oponen contundentemente al abogado por la nueva perspectiva de Pablo sus expositores no dicen nada al respecto y hay que ser hay que ser justos mucha gente critica usted, yo no critico Luis Joven no critica la nueva perspectiva de Pablo porque él es parte de eso no, no, hay que ser justos hay que ver que hay cosas que no se tocan pero veamos por qué no los tocan estas personas cosas que yo no estoy de acuerdo también, hay que tocarlos yo y voy a decir cuál es mi posición brevemente y hasta se ha dicho han sido desechados estos tres pasajes por estar en las cartas que son dudosas de ser paulinas o sea Efesios Colosenses Primera y Segunda de Timoteo con Tito Segundo de Tassalonicenses son cartas que son que se dudan que sean de de Pablo por lo tanto muchos expositores de la nueva perspectiva de Pablo como Dan también ellos él es uno de los que no creen que todas estas cartas fueron escritas por Pablo así que para qué discutir o gastar tinta en algo que supuestamente no es de Pablo yo no pienso así claro yo pienso que son cartas de Pablo yo no tengo ningún problema con eso las obras que se pudieran las obras que se pudieran estar refiriendo son las que se hacen pos salvación hablando de Efesios 2.9 y esto lo pueden ver en este librito este librito está en la de nuevo en la nueva perspectiva de Pablo en la sección aquí en el blog por Michael Thompson yo traduje esto lo pueden ver en la página si no me equivoco en la página 17 en la página 17.12 van a leer algo acerca de esto está traducido este servidor lo tradujo hace años así que si quieren una buena introducción a la nueva perspectiva de Pablo este sería esto este sería un un buen libro de no es tan largo 28 páginas yo creo que 28 o 30 páginas salieron cuando lo traduje y Michael B. Thompson me dio la el permiso de hacerlo pero en fin la posibilidad es que hemos planteado la pregunta errada la pregunta usualmente es que es lo que tengo que hacer para entrar al cielo y esto es cierto lo encontramos en la vida recordemos al carcelero de Filipo hablando de Cesarea Filipo bueno estamos hablando de Filipo ahora recordemos al carcelero de Filipo donde dice donde él pregunta donde él pregunta de que que es lo que tiene que hacer para ser salvo y ahorita está en el libro de los hechos eso es lo que yo me acuerdo ahorita y eso y eso es lo que tenemos que ver aquí está ya dice señores que tengo que hacer para ser salvo y esto es una esto es una pregunta normal pero muchos dicen que también es una es una pregunta que no se tuviera que hacer que lo que se propone es esto la pregunta debería ser que causó a Dios amarme llamarme elegirme y salvarme en primer lugar como es que Dios llegó a esta conclusión de hacer todo esto la respuesta es nada pero la pero la inmerecida misericordia de Dios aquí el carcelero pregunta y esto porque el escritor que yo he escrito yo he leído esto no no como como simplemente están tocando brauchazos del tema pero me llamó la atención cuando dice señores que tengo que hacer para ser salvo esa es una pregunta que está bien presente que es legítima para mí pero también es legítimo preguntar reflexionar que es lo que Dios que causó a Dios amarme y amarme elegirme y salvarme en primer lugar porque es que yo soy salvo o sea que cuando habla de las obras está hablando de las obras entonces en estos tres pasajes está hablando de las obras de que venimos antes de venir al conocimiento o al reconocer que necesitamos salvación pero después siempre hay obras según de Corintios capítulo 5 que van a que van a tener que ver con nuestra salvación con nuestros galardones más bien dicho y esto es lo que vamos a ver después la próxima será el último el último en la serie de los pasajes difíciles de Pablo que hablan con la nueva perspectiva de Pablo va a estar basado en el tema o en la controversia de la fe de Jesús porque hay una controversia si es que se puede traducir tal cosa en Gálatas 2.16 si se puede traducir como la fe en Cristo la fe de Cristo o la fidelidad de Cristo y vamos a verlo la próxima semana si Dios quiere y lo invito a ver y así vamos a así vamos a concluir con nuestros diez pasajes difíciles en Pablo con respecto a la nueva perspectiva que Dios le bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima que Dios le bendiga y hasta la próxima